Vengan todos, vengan todos, vamos a bailar el rock Vengan todos, vengan todos, vamos a bailar el rock Levantate ya al medio del salón, tienes que formar parte de este reventón Levantate ya al medio del salón, tienes que formar parte de este reventón Busca tu pareja, no la dejes escapar Baila jaladito, aportadito, pegadito y después dale supo Y después dale supo Y después dale supo Baila jaladito, pegadito y después dale supo Y viene bien el saborcito Baila jaladito y después dale supo Y después dale supo Y después dale supo Y después dale supo Bo, bo, bop, 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 bop Bapé tú Gracias.